O me dejo domar, o sigo siendo lo que soy, aun con el riesgo que ello conlleva. Es aquí donde a mí, me parece que Don Lodario adquiere la categoría de F. Porque en esa transitura, él opta por seguir siendo lo que es. Pero no de una forma suicida, porque él se toma muchas prevenciones. En ese año 46-47, procura ir siempre acompañado con alguien. Incluso cuando va a haber enfermos. No a los guerrilleros, no, no, incluso cuando va a haber enfermos. Y cuando va a haber enfermos ahí al Carvallal, siempre lleva a alguien con él. Siempre.